De plano quería enseñarles son estas Estas son unas Coaxial Pro Que es como el modelo Rocket Pro de War Audio Miren como viene la caja Ahí te especifica todo, algo de la marca Y miren Están, la verdad están bien bonitas Y luego te traen un llavero Es algo que en muchas marcas no veo O no se ven más bien Una pulsera también DSP Fue lo que más me agradó De que en todo, hasta el diseño de la caja El diseño de la bocina Que en donde quiera Vas a ver algo lo de la marca SP En el otro medio Incluso en las conexiones Traen el logo de SP Audio Este es un medio de 180 RMS 360 máximo Y maneja una frecuencia Desde los 100 hasta los 20 mil Una bobina un poquito más grande Que el otro 1.75 casi 2 pulgadas Lo que quiere decir que si va a ser un medio Que da bastante potencia Y va a aguantar muy bien Hasta me atrevo a decir que Va a jalar incluso más que el Rocket Pro de War Audio Que es prácticamente el mismo medio Solo que el otro si maneja una potencia un poquito más chiquita Y creo que la bobina si es de 1.5 No recuerdo muy bien Porque ahorita no tengo una como para compararlas Y entre los precios andan más o menos igual Entre 2.300, 2.600 pesos Hasta 3.000 pesos las he visto Dependiendo como te digo De tu zona no Dependiendo de la zona de cada quien Es de como las van a encontrar Y pues bueno las voy a calar Y voy a ver si les subo un demo A ver como funcionaron Y a ver si convencen o si valen la pena Que pues a decir verdad A primeras impresiones pues si Si valen mucho la pena Pero igual Hay que calarlos para Para ver si de plano uno las recomienda O no verdad Y pues bueno hasta aquí les dejo el video Y ahí las calamos un rato